y no hay nada más que tu necesito excepto y tengo solo una pregunta para ti ¡Jala, no, no! ¡Jala, no, no! ¡Jala, no! ¡Jala, no! ¡Jala, no, no! ¡Jala, no, no! ¡Jala, no, no! ¡Jala, no, no! ¡Jala! Mi compromiso con Barranquilla. Mi compromiso con ustedes de mejores oportunidades. Juntos los vamos a lograr. Juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! Juntos. Ugy bizony, nos má derheltjúk áváltást Hát! the way to state avenue drivers are down to the single lane in each direction for local businesses ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!